Deja que me olvide de tus besos Espero que me olvide de tu piel Déjame tu aroma aquí en mi cuarto Después de eso tú te vas a poner Deja que yo tire tu retrato Tu recuerdo algún día lo borraré Déjame olvidar ya tus mentiras Déjame olvidar que fuiste infiel Te desearé que seas feliz Al fin que en tu boca llevas el sabor a mí Mi corazón te olvidará Y pobre idiota porque tú lo engañarás Igual que a mí Pobre idiota Igual que a mí Y aquí te estoy cantando chiquitita Con los polluelos ¡Eso! Márchate con todas tus mentiras Déjame tu adiós en un papel Ya no quiero amarte vida mía Déjame olvidar que fuiste infiel Te desearé Te desearé que seas feliz Al fin que en tu boca llevas el sabor a mí Mi corazón te olvidará Y pobre idiota porque tú lo engañarás Igual que a mí Igual que a mí Sab희 Mi, mi corazón te bendecí Te desearé Gracias por ver el video